Antiguamente, bueno, no sé, yo cuando era pequeña me la recuerdo llena de gente que no se notaba tanto la diferencia, por ejemplo, de julio y agosto a noviembre y ahora hay, o sea, hay un pico. España siempre ha sido un país de muy baja densidad, es decir, somos un territorio en comparación con otros territorios de Europa muy escasamente poblado. Pero no te dan otra opción, yo no tengo vehículo, por ejemplo, y no tienes vehículo, dependes del autobús, el autobús que pasa por Navarrevisca a las 7 y 20 de la mañana y ya no puedo volver, desde Ávila no puedo volver hasta las 7 de la tarde. Sí, soy profesora y tengo que hacer 150 kilómetros para ir al instituto y 150 para volver, 300 kilómetros al día por carreteras de montaña. Es que, ¿cómo le dice a una persona que trabaja, por decir algo, en Endesa, que trabaja en su casa, que venga aquí si se lo va a ir la conexión? Dicen que no, que no, que los servicios están igual, pero no, los servicios van disminuyendo, porque cuando no hay gente al final los servicios se van acabando, poquito a poco se van acabando. Pues ahora mismo estoy en el paro con perspectiva de empezar a trabajar pronto y sin vivienda. Un parche, porque el turismo rural, pues viene en el fin de semana, el fin de semana se van los turistas y en el pueblo, pues entre semana, que es cuando el pueblo tiene que sobrevivir, pues no quedan más que los del pueblo, los que trabajan en el campo, en la ganadería, los que tienen un negocio en el pueblo. Que, por favor, que busquemos gente que quiera terrenos, que tienen muchísimos agricultores que ya no lo pueden llevar porque son mayores y que lo ponen a disposición de la gente. Nosotros estamos a 200 kilómetros de nuestra capital de provincia y a 200 kilómetros está el ingeniero que lleva estos bosques. Y a 200 kilómetros está la oficina del parque natural en el que estamos incluidos. Esto no solamente dificulta la relación, es que además te priva de puestos de trabajo cualificados. Les gustaría hacer lo que han hecho sus padres, cuidar cabras, pero tampoco tienen posibilidad de la subvención que necesitan o con la información que necesitan para tener las cabras en las condiciones que requieren que tengan ahora las cabras, no como la tenían los padres. Y entonces les gustaría, pero tampoco no hay ningún incentivo para que alguien les ayude, les lleve de la mano y decir, fórmate chaval y estas son las subvenciones o estas son las posibilidades. Aquí ahora se está viviendo mayoritariamente de las pensiones, los comercios, establecimientos y demás. Las personas jubiladas son una parte muy importante de la población. Cuando esas personas ya dejen de estar aquí no va a haber un repuesto. Sus hijos, sus nietos, casi todos han marchado ya. El problema es que ha perdido mucha población joven y ha perdido mucha población femenina. De tal manera que uno de los grandes problemas que tiene hoy el medio rural es el envejecimiento y la masculinización. Todas las personas que trabajamos en servicios de Mil Marcos somos mujeres. Hay una chica que lleva la tienda, que es una mujer. Una chica que lleva la farmacia, una chica que lleva el bar y yo la cervecera. Los hombres que hay en el pueblo se han ido todos a trabajar fuera porque las que hemos emprendido somos todas 100% mujeres. De los factores que está contribuyendo a repoblar el medio rural en áreas en declive, en áreas despobladas, son los inmigrantes de origen extranjero. Si no me han ayudado Cruz Roja, yo creo que no podía seguir en Zamora. Porque ellos me han enseñado todo casi el idioma y me han dado ayuda, claro, ayuda no solo del dinero, ayuda de enseñarme cómo hago los papeles, de enseñarme cómo busco un trabajo, cómo hago un currículum, por ejemplo, que son cosas de mi país y son diferentes. La primera solución para revertir esta situación tiene que ser conocerla aquí. Venir aquí, aquí o a otro pueblo de estas características, preguntarle a la población qué pasa, por qué la gente se va, qué necesitáis. Analizar eso, que hay un montón de técnicos en todas las consejerías y en las diputaciones, analizar eso y llegar a unas conclusiones. Dentro de 20 años la España despoblada va a ser lo que quieran que sea en este momento las personas que viven allí, las personas que están movilizadas, lo que quieran que sean los responsables políticos actuales y futuros y en el fondo lo que queramos la sociedad española, como en su conjunto, que queramos que sea. Es decir, yo creo que este es un proyecto de país. El problema del despoblamiento en el medio rural no es un problema de los pueblos. No es un problema de las pocas personas que vivimos en los pueblos. Es un problema social, tremendo. Es un problema de desigualdad. Es un problema de cohesión territorial. Es un problema de que el territorio es insostenible si no existieran los pueblos. Es un problema de que el territorio es insostenible si no existieran los pueblos. Es un problema de que el territorio es insostenible si no existieran los pueblos.